En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Del 2011 a la fecha, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha clausurado 250 laboratorios donde se elaboraban productos milagro, informó Miquel Arriola Peñalosa, comisionado de este organismo de la Secretaría de Salud. Tenemos alrededor de 250 laboratorios supuestos que hacían productos milagro y todos están cerrados. Entrevisado en el marco del inicio del arranque de la Brigada de Emergencias de Riesgo Sanitario en Morelia, el titular de la COFEPRIS dijo que en ese lapso se han asegurado más de un millón de unidades de estos productos milagro. Hemos podido ya rebasar el millón de unidades aseguradas y esto implica también revisar los lugares donde se hacen y es ahí donde confirmamos que son productos milagro porque en los laboratorios no se cumplen con las buenas prácticas de manufactura. Recalcó que en busca de reducir los riesgos a la población, la institución a su cargo ha decumisado también 150 millones de cigarros piratas. Lo que implica un incremento en 400 mil por ciento contra un 2010 de 40 mil cigarros. Arriola Peñalosa suprayó que para que se mantenga el programa de cero tolerancia a productos milagro, se requiere el apoyo de la población, por lo que exhortó a no consumirlos y solo comprar productos en farmacias certificadas. Es muy importante no compremos medicamentos en tianguis o en tiendas que no son farmacias porque estaríamos incurriendo en un riesgo innecesario. Tenemos una cobertura en nuestro país de 23 mil farmacias, entonces usémosla de manera inteligente. El titular de la COFEPRIS dijo que en Chetumal, Manzanillo y Nuevo Laredo es donde más se ha detectado que ingresa producto ilegal al mercado, por lo que se ha reforzado la vigilancia en esas zonas y hasta el momento se han aplicado sanciones de alrededor de 10 millones y medio de pesos a los que introducen este tipo de productos. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.